¡Hola amigos! Espero que se encuentren bastante bien. Y hace unos meses les publiqué si querían un custom del traje simbionte de Andrew Garfield y les publiqué estas cuatro imágenes. Y pues estuvo muy reñido, la verdad amigos. Y como vi que muchos querían unos y otros, decidí fusionar todos. Y para eso utilizaré esta pedacería de este Spider-Man, o de este cuerpo delgado, de Marvel Legends. Ya que pues siento que me va a servir bastante bien para este custom. Y para las piernas utilizaré estas piernas de un Capitán América. La verdad desconozco qué marca es, creo que es HH Rewards. Pero me servirá bastante genial para este custom. Entonces vamos a ver qué tal nos queda. Y para empezar este custom, adaptaremos las piernas de este Capitán América a este cuerpo de Spider-Man. Y mi idea inicial era lijar o reducir un poco el tamaño de las bolitas de los pines. Pero para ahorrarme todo eso, preferí mejor abrir la pieza y introducir la pieza original de las piernas del Capitán América. Tengan mucho cuidado, solamente introdujo un desarmador y hice un poco de palanca. Y como ven, fue bastante sencillo abrirlo. Ahora solamente hay que adaptar esta parte y quedará listo. Y como les dije que voy a hacer una fusión de todas las imágenes que les propuse. Pues voy a quitarle este brazo a este cuerpo y le voy a poner un brazo de la figura de The Amazing Spider-Man. Que me encontré hace tiempo en un... pues en las pedacerías. Y pues nada más voy a calentarlo y se lo voy a cambiar. Y recuerden amigos, no dejen tanto tiempo la figura en el agua caliente. Ya que retiramos el brazo, ahora introduciremos el otro brazo. Y más o menos nos tiene que quedar así amigos. Ya como ven tiene un brazo de Spider-Man. Y esto va a ser un efecto de como que se está transformando en simbionte. Y ya tenemos lista la base para comenzar a hacer nuestro custom amigos. Y como ven armamos esta figura con pura pedacería. Y créanme que no me costó casi nada armarla. Puedo darles un estimado que me gasté como unos 80 pesos armando esta figura. Hasta menos. Y ahora con un poco de plastilina epóxica. Empezaremos a ocultar toda la musculatura de la figura. Ya que Andrew Garfield no es tan musculosa. Entonces vamos a tener que cubrirla. Y así es como nos queda amigos. Ya cubrimos toda la musculatura. Y como ven se ven bastante bien al lado de la figura de The Amazing Spider-Man. Ahora le vamos a hacer la araña. Y para eso me voy a basar bastante en la figura. Para que quede lo más fiel que se pueda. Y así es como me está quedando amigos. Perdón si no les he estado mostrando esta parte. Pero la verdad ha sido bastante difícil esta araña. La hizo un poquito más grande. Porque creo que en el traje simbionte me gustaría que la araña de Andrew Garfield fuera un poquito más grande. Y apenas estoy esculpiendo la base. Pero voy a alargar las partes de arriba para que quede más simbiótica. Y voy a empezar a esculpir las redes de este traje. Ya que yo quiero que sea con redes en relieve. Creo que se va a ver bastante genial. Entonces vamos a ver que tal me queda con estas redes. Y estoy utilizando el mismo proceso que utilicé con el Venom de Spider-Man 3. Solo fui aplicando pequeñas cantidades de plastilina epóxica. En forma de tiritas. Y las fui rebajando con la navaja para que no estuvieran tan gruesas. Y así nos tienen que quedar las redes amigos. Como ven que hice la mayoría del brazo. Un poco de la articulación de mariposa. Y un poquito del cuello. Y esto lo vamos a cubrir con un poco de simbionte. Vamos a esculpir un poco de simbionte. Para que se vea como si lo estuviera absorbiendo. Y vamos a utilizar un gachapón de estos de The Amazing Spider-Man para la cabeza amigos. Y daremos el mismo proceso que hicimos con las redes en esta cabeza. Pero solamente en la mitad. Y así es como nos queda la cabeza. Ahora solamente probamos en el cuello. Y como ven queda bastante genial. Y se ve muy bien con esas redes. Y ahora vamos a esculpir la parte del simbionte. Y para eso yo se los dejo a su imaginación amigos. En este caso yo quise hacerlo un poco más. Como si estuviera sobresaliendo. Apenas como absorbiendo a Andrew Garfield. Y para eso utilizaremos el palillo. Para irnos guiando. Y ahora vamos a empezar a modificar las piernas. Y para eso utilizaremos una lija. Para empezar a quitarle todo el texturizado que tenga. Y pues vamos a empezar. Y después de haber lijado las piernas. Ahora vamos a hacer el procedimiento que tanto me gusta. Y es ponerle un poco de silicón frío al cuerpo. Para dar ese texturizado de simbionte. Y después de haber aplicado el silicón frío. Empezaremos a pintar la figura con pintura acrílica negra. Y para pintar las partes rojas. Utilizaremos de base pintura roja metálica. Esto solamente será de base amigos. Porque después utilizaremos tamilla color transparente rojo. Esta pintura nos dará un toco metálico medio rojo cereza. Que se verá muy bonito. Y le dará ese aspecto que tiene el traje de Andrew Garfield. Y así es más o menos como va quedando después del pintado nuestra figura. Todavía le falta un poquito. Pero vamos a pasar el proceso de los tentáculos. Porque quiero ponerle unos cuantos tentáculos. Como si estuviera apoderándose de un simbionte Andrew Garfield. Y pues vamos a utilizar la mochilita que tenía esta figura. Que se ve muy ad hoc para esta custom de Andrew Garfield simbionte. Y utilizaremos unos cuantos alambres para conectarlos en las entradas. Ya solamente es de ponerle un poco de silicón. Para que darle esa textura de simbionte a cada tentáculo. Y ya por último empezaremos a pintar nuestros tentáculos con pintura acrílica negra. Y después las rociaremos en general toda la figura. Y los tentáculos con aerosol brillante. Y así nos tiene que quedar esta figura. Y así nos tiene que quedar esta figura. Y así es como terminamos el custom simbionte de Andrew Garfield amigos. Espero que les haya gustado muchísimo. A mi me gustó muchísimo el resultado. Más que nada porque utilizamos piezas de pedacería. Y pues convertir todas esas piezas en esto fue para mi un gran éxito. Y me gustó demasiado. Y aquí tenemos una ligera comparación con algunos custom simbionte que tengo de Tom y de Andrew. Y se ven muy muy genial estos custom al lado de este Andrew Garfield simbionte. Este sí sé que todavía pues se ve como a medias el simbionte. Pero creo que se le da un plus, una diferencia a este custom. Y amigos aquí tenemos una comparación más con algunas figuras simbióticas de mi colección. Y en serio me gustó demasiado este custom y me gusta mucho ponerlo en esta posición de... Y me gustó demasiado en serio amigos. Y pronto estaremos haciendo otro custom. No sé si será el último de los simbiontes pero este será sorpresa amigos. Entonces estén atentos al canal para el próximo custom simbiótico. Y quiero mandar unos saludos a mis Dino amigos. Gabriel Mesa Héctor Moreno Bruno Maldonado Marbelex Gego Giretania Y por último Alexis Osegueda Muchísimas gracias amigos. Y si quieren un saludo para el próximo video déjenmelo aquí en los comentarios y se los saludaré en el próximo video. Y amigos no olviden seguirme en mis redes sociales como Tik Tok e Instagram me apoyarían demasiado si me fueran a seguir por allá. Y en serio amigos por favor, por favor, Mariano, gran favor. Y sin decir más amigos compartan, suscríbanse, denle like y si les gustan mis videos nos vemos en un próximo video. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!